Hola, ¿cómo estás? O lo prometido es deuda. Hoy te tengo un video que es la segunda parte de un video que hice sobre el 4K. Hoy estoy utilizando el 4K con el lente 24-70, pero utilizando el adaptador normal de Canon. Así que quédate en este video para que puedas ver la diferencia del 4K y la resolución de 1080p. ¡No te vayas! Ok, perfecto. En este momento nos estamos grabando a 1080p a 59 frames por segundo. Estamos a más o menos unos 26-25 milímetros de distancia focal. Y estamos usando el adaptador normal de Canon en el video anterior que te lo voy a dejar por aquí. Estábamos usando el adaptador de Viltrox y ahí teníamos una distancia focal diferente porque teníamos su presión de recorte que hace el Viltrox. En estos momentos tuvimos que hacer un alejamiento. Estamos usando 24. Cuando teníamos el otro te podíamos usar hasta 35 milímetros sin problema. Con esta distancia focal simplemente voy a cambiar el settings y voy a poner que es 4K. Así que no te vayas, me voy a levantar y voy a cambiar eso. Si ustedes pudieran ver cómo se está grabando, es impresionante. Es como si fuera un delay que tuviera porque cambió el enfoque, como le expliqué en el video anterior. Cuando es 4K, él cambia el enfoque. Aquí ya también me están viendo el crop que teníamos. Bueno, esta es la distancia focal que teníamos antes. Imagínense, ya tú me estuvieras cortando aquí la frente si tuviéramos la misma distancia focal con el video anterior de la M50. Así que vamos. ¡Gracias! ¡Gracias!